A ella le gusta el perreo Quiere que la rico yo le baile cabrón Quiere baile lento pero bien violento Dice que a sus novios no le da como le doy Trae puta para que lleve Tengo para hoy, para mañana y para el jueves Tengo pa' Camila, pa' Sofía y pa' tu ex Ese que te busca cuando conmigo te ve A ella le gusta el perreo, le gusta el sanduqueo Se me vuelve loca cuando encuentro yo la veo A ella le gusta el perreo, le gusta el sanduqueo Se pone de espalda cada vez que me le veo A ella le gusta el tempo A ella le gusta el embal De aquí pa' allá, de allá pa' acá Este es el ritmo en que a ti te vas de bailar De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se pone de espalda cada vez que me le veo De aquí pa' allá, de allá pa' acá Toda la soltera se pone de espalda cada vez que me le veo De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá